Mátima García León, de Movimiento Ciudadano, para presentar su reserva hasta por tres minutos. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, he subido a esta tribuna para hacerles un atento llamado a todas y todos mis compañeros diputadas y diputados, especialmente a quienes forman parte de la coalición oficialista, para que al votar por el presente dictamen tengan presente a sus representados y las próximas generaciones, piensen en su presente y en su futuro. No podemos ni debemos darle a la Constitución el mismo tratamiento que se le da a una ley secundaria. No podemos aprobar las reformas constitucionales sin hacer una profunda, objetiva y seria reflexión sobre su contenido y sus consecuencias. Aprobar la reforma que están proponiendo los coordinadores parlamentarios de Morena es acabar con la independencia de poderes, es quitarle al Poder Judicial su derecho y facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes, es darle la supremacía al poder legislativo. Concentrar el poder es abrirle la puerta a la arbitrariedad, al abuso y al autoritarismo. Concentrar el poder es quitarle al pueblo el derecho a defenderse en contra de los actos arbitrarios y autoritarios de los gobiernos presentes y futuros, es quitarle al pueblo su derecho a ser ciudadanos para convertirlos en súbditos. Atentamente les pido que no traicionemos la confianza que nos dieron las y los ciudadanos, hagamos la tarea que nos encomendaron y hagámosla bien, no con albazos y atropellos. Desde mi punto de vista se traiciona a la ciudadanía cuando se pretende reformar la Constitución sin respetar los procedimientos legislativos, cuando se alteran los plazos y las formas, se traiciona la confianza de la ciudadanía cuando se pretende aprobar las reformas sin analizarlas de manera rigurosa, cuando no se escucha a los expertos, a los académicos y a las organizaciones civiles, cuando no se contundan a la ciudadanía en general. La Constitución es la ley fundamental, es la ley general, es la expresión de la voluntad general que se constituye mediante la deliberación abierta de todos los actores políticos. Pretender cambiar la Constitución de manera rápida y atropellando los procedimientos legislativos es negar en los hechos la supremacía de la Constitución, es tratarla como si fuera una ley menor, es jugar con la voluntad de todos los mexicanos. Con base en los argumentos anteriores, les vuelvo a hacer un atento llamado a los diputados del oficialismo para que usen con responsabilidad su condición de mayoría, para que la usen en favor de todas y todos los mexicanos, que la euforia del poder no los ciegue y los lleve a tomar decisiones que aparentemente los benefician hoy, pero que terminarán perjudicando a todos en un futuro inmediato. Aprobar el dictamen bajo discusión es ocavar las bases de la democracia mexicana, es acabar con la independencia de los poderes, es abrir la puerta a la arbitrariedad y el autoritarismo. Por estas razones he presentado como reserva para que se elimine el último párrafo del artículo del 105 contenido en el dictamen para que las reformas constitucionales sí puedan ser revisadas por el poder judicial, las buenas leyes no se hacen con prisas ni bajo consigna, las buenas leyes se hacen mediante la deliberación objetiva, amplia y razonada. El negarle el derecho de revisión constitucional al poder judicial y negarle el derecho de defensa a los ciudadanos es atacar las bases de la democracia, de la división de poderes y de la protección de los derechos humanos. No se autoengañen ni engañen al pueblo de México. Establecer como improcedentes las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad en contra de las adiciones o reformas constitucionales no es para darle la supremacía a la Constitución, es para darle mayor poder a quienes hoy o mañana controlen el poder legislativo. Consciente que el poder dimana del pueblo y que los diputados sólo tenemos un poder delegado, el voto de la bancada naranja será en contra del dictamen porque no beneficia y sin perjudica los intereses de nuestros representados y de todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias.